Esa asamblea que nota el clima espeso, el clima crítico por el que estamos pasando. La verdad que los discursos por ahí del presidente, que está promoviendo constantemente la violencia y obviamente el ajuste a todo lo que es el sistema educativo, pero también a los jubilados, a los trabajadores, genera una situación muy crítica donde es difícil a veces encontrar consensos entre las mayorías. Para definir acciones que a veces son concretas y que a veces, creo, como el día de hoy no fueron bien emocionadas ninguna, como que hubo un gran desconcierto que continúa a partir de la semana pasada. En realidad viene de todo el año, pero ya obviamente lo que fue la ley de financiamiento, que muchos pensamos que por ahí se podía llegar a aprobar la ley, porque fue apoyado en su mayoría por los diputados, por más que obviamente no se llegó a las dos partes de la Cámara. Pero bueno, creo que tienen que repensar, o sea, hay que repensar mucho por parte principalmente de las conducciones, de los centros de estudiantes, de los gremios, de la Federación Universitaria, y por supuesto también el rectorado, las conducciones de canales, porque es responsabilidad de ellos también conducir esto, poder generar también un espacio de defensa de la educación pública. Y bueno, claramente las acciones no se termina nada acá, esto va a seguir escalando, va a seguir siendo una discusión constante. Por suerte se lograron algunas mociones, por ejemplo la de acompañar el paro general, por parte de la Asamblea Interclaustro, se logró, bueno, obviamente aprobar esta, de conformar una coordinadora entre la universidad, los gremios estudiantiles, los gremios docente y no docente, y obviamente las coordinadoras multisectoriales, las centrales obreras, organizaciones civiles y demás. Creo que es lo que hay que impulsar ahora, es la tarea de ir hacia el paro general.